El gobernador Juan Manuel Urtubey encabezó el acto en homenaje al ex gobernador Miguel Ragone en el monolito que recuerda al médico de los pobres ubicado sobre la ruta nacional 68 en el municipio de Cerrillos. En ese lugar fue encontrado el vehículo en el que se habían llevado al ex gobernador, quien había sido elegido por mandato popular en 1973. Durante el acto, en el que estuvo presente el diputado nacional Carlos Kunkel, Urtubey agradeció especialmente la presencia de Clotilde, la vida de Ragone y el esfuerzo que realiza la familia para que el hecho no se olvide. Por su parte, el mandatario provincial anticipó que se elevará a la legislatura provincial un proyecto para la construcción de un museo que recuerde la memoria del ex gobernador. Vamos a pedirle a la legislatura que podamos crear el museo a través de una ley de la legislatura provincial para que realmente podamos a través de eso, tener un espacio de memoria y fundamentalmente tributar a un gran salteño, al más grande que hemos tenido en el siglo XX, que es Miguel Ragone. Las autoridades presentes, como así también por la familia del ex gobernador constitucional Miguel Ragone, procederán a trasladarse a realizar el descubrimiento de la gigante.